¿Conoces Residencial Arbolada? El siguiente paso hacia una mejor calidad de vida. Su ubicación se encuentra cerca de la Torre de Gobierno y el Parque Bicentenario, exactamente sobre Libramiento Naciones Unidas. Arbolada tiene dos ejes que permiten recorrer el desarrollo completo en cualquier tipo de transporte. El equipamiento y comercio se ubica a lo largo del eje principal. El mismo cuenta con una variedad de locales comerciales, espacio para una escuela y un centro comunitario, áreas verdes, farmacias, centros médicos, talleres automotrices, entre otros. Sobre el eje secundario se ubican las mejores áreas verdes de la ciudad. Con más de 15 parques y jardines, asegurando que tu nuevo hogar esté a no más de 300 metros de algún área verde. Cada parque está equipado con diferentes espacios deportivos, como canchas de fútbol de pasto sintético, canchas de básquetbol, áreas de juegos infantiles, áreas de estar y jardines. Las áreas verdes de Arbolada están conectadas a través de andadores peatonales, generando una mayor convivencia entre los usuarios. Para integrar Arbolada con la movilidad urbana de la ciudad, se proponen dos paradas de autobús y camiones, ubicadas estratégicamente dentro del desarrollo. Contamos con un nuevo concepto de vivienda que promueve la interacción de los usuarios en comunidad. Además de aprovechar al máximo los espacios interiores con una nueva distribución. Arbolada cuenta con prototipos originales de casas de hasta 49 metros cuadrados de construcción. La planta baja de las viviendas tiene sala, comedor, cocina, medio baño y patio de servicio. La planta alta tiene dos recámaras y un baño completo. Invierte en un patrimonio para ti y los tuyos en un nuevo concepto residencial en Victoria, Tamaulipas. Esta será la mejor inversión y decisión para iniciar una nueva vida. Tu inversión inteligente.